Hola que tal gente, como están, como andan, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a nuevo video del Lyon Estamos de vuelta con esta serie ya llegando al mes de enero donde se va a jugar partidos pero también un papel importante en el mercado de fichajes, va a ser el último de esta serie estamos terminando en 2019, en junio, la temporada y esta serie con el equipo francés venimos bastante bien en la liga, estamos a un punto del PSG pero con un partido menos y debemos jugar frente al Montpellier en este primer partido yo voy a poner el equipo titular, aquí lo están viendo en la pantalla vamos a jugar con alternativos 3 días más tarde, los dos partidos que nos quedan en este semestre pero ese va a ser frente al Oxford por la Copa de Francia, que la ganamos el año pasado recordando que este año nuestro objetivo es la Liga de Francia, si se puede, llegarlo más lejos en la Europa League como vemos ahí, cuando avancé unos días, se lesionó Saint-Maximin, tres semanas de baja pero no importa, va a tener reemplazante seguramente alguno de los que juega titular o alguno de los que sobra a veces sin convocar en esta serie así que nos metemos a ver lo mejor del partido frente al Montpellier después ante el Oxford y después vamos a estar hablando del fichaje del arquero qué pasa con López, si se va o no se va nuestro arquero y en caso de que se vaya, aquí entraemos pero primero vemos el compacto con las mejores jugadas de estos dos partidos Fekir, ataca Traoré, se frena Bertrand, juega con Fekir buena bocha de Velotti, la va a poner a la espalda para que corra lejos siempre el bueno de Traoré, viene el centro Gol, Hazard Gol del León lo hizo Torgan, Hazard yo soy el Hazard bueno, dice, no solo Eden, yo también arriba el León a los 15, 1 a 0 linda jugada, qué buen pase ese profundo y Traoré derecha, manda al centro gol de Hazard, 1 a 0 juega ahora Ciprien lo va a poner a correr a Traoré qué linda pelota le puso Ciprien a Traoré a ver qué hace el 10 buen enganche para afuera, para adentro, la cuida el 10 toca atrás Pavard de nuevo la asistencia para Ciprien la dejó corta para Tussard que está muy adelantado en el campo viene Ciprien buen enganche, a ver qué hace el bueno de Velotti va el Tano a colocar pegó en el palo pegó en el palo el tiro de Velotti Tussard ganó de cabeza sigue Iwobi sigue Iwobi se frena Iwobi ganó bien, qué pelota linda le puso a Nabil qué genial gol qué genial este gol no lo pudo ni gritar es un golazo de Nabil qué golazo del León por favor qué golazo de Fekir estas son obras de arte que no hay que gritarlas hay que disfrutarlas no más primero jugador Iwobi se resbala el jugador de Montpellier y miren cómo define Nabil a dónde la pone golazo del capitán Payoneer que se tiró para la foto no más Fekir definió bárbaro 2-0 buen cierre del lateral de Francia y arranca la contra con Nabil Fekir que mete segunda, tercera, cuarta, quinta y quiere otro nuevo gol mejor se la va a dar a Velotti claro, claro se la da el Tano y mete el tercero Velotti golazo gool gol del León el Taro Velotti 3-0 gran jugada de Fekir de contra conducción 100% de Francia definición 100% italiana Fekir liquida el partido Velotti en realidad golazo 3-0 a otra cosa segundo partido del capítulo de hoy visitamos a loxer octavos de final Copa de la Liga de Francia equipo super alternativo Aldo Calulu uno de los canteranos vamos a decir uno de los juveniles que va a ser titular porque Saint-Maximin como dije antes del partido con Montpellier está lesionado y a la espera en el banco hay algunos de los titulares pero también tenemos a Terrier y a Adel Castillo que son extremos uno por izquierda otro por derecha que también los quiero ver en cancha aprovechando este partido siempre y cuando se encamine para ganarle a un equipo que actualmente está en la segunda división del fútbol de Francia así que vamos a lo mejor del juego Iwobi que le gusta encarar para afuera para adentro para todos lados lo espero a Juncada pasó bien el lateral y tiene espacio me gusta esta viene Juncada centro segundo palo Caluru gol de Aldo con Aldo Caluru con Aldo Caluru señores aparece el Aldo Caluru muy bien Aldito que lindo gol la tiene y va tocaron atrás le quedó Andica empata la User habían avisado al cierre del primer tiempo y la primera que tienen clara en el complemento Bicet pone el 1 a 1 vamos a los penales se viene Saki Mayran palo y Maynan salva al León la primera fue para el equipo de Loxer va con la chance ahora Osiakou pegado al palo va Osiakou palo y afuera que mala suerte los dos cerraron el primero va Bicet va Bicet gol de Bicet 2-1 en los penales la chance ahora de Terrier fuerte arriba vamos Terrier mirá que volada de Bucer no la podemos meter en estos penales va el Wey el chino Wey y gol al medio se rompió el arco a Maynan viene Junca este le va a pegar ahí despacito al medio Junca gol gol de Junca el primero que anotamos estamos 2-1 abajo se viene Touré para el conjunto de Loxer va Touré lindo gol de Touré linda definición partido 3-1 y hay que meter si no nos quedamos sin chance de seguir en esta copa va Cersei Darder va a ir Cersei Darder quiero pegar cruzado fuerte no sé si al medio lo termino tirando va Darder travesaño y afuera quedamos sin chances de conseguir la copa de la liga de Francia afuera por penales como ven chicos ya estamos en enero 3 de enero para ser más precisos en la liga terminamos bien el primer semestre conseguimos cerrar en la punta por dos desventajas con respecto al PSG 45 contra 43 y el Marsella está tercero con 37 y el Mónaco con 36 cuartos así que los mejores equipos están peleando arriba lo cual habla de que va a ser una liga muy pero muy difícil tema arquero López abierto a recibir transferencias muchísimos comentarios que me dejaron en el episodio anterior en el cual bueno me hablaron de un montón de nombres un par no mucho pero si un par me dijeron que me lo quede a López que no lo venda pero yo seleccioné todos los nombres posibles de los que me dejaron en la lista salvo algunos que me parecían ridículos debo ser honesto y otros como el caso de Buffon que como ya se retira a final de temporada ni siquiera puedo negociar por él que me lo habían nombrado como para citar un caso estos son todos los jugadores que me nombraron me cansé sí todos estos son los nombres que ustedes me nombraron hay que tener en cuenta algo López tiene 86 de media por ende yo voy a buscar un jugador de misma media para arriba o algún 85 u 84 con proyección para que en estos 6 meses pueda crecer 1 o 2 puntitos me voy a quedar con el que presupuesto me dé de mejor media tenga como me quedan 6 meses no me importa ni que tenga 34 ni que tenga 28 ni que tenga proyección lo que me importa es el presupuesto y tener un buen arquero los últimos 6 meses lo que tenemos que hacer simplemente es pasar el tiempo ver que oferta me llega por López si la aceptamos si el jugador está de acuerdo y se va recién ahí iremos en busca de un arquero porque hoy solamente tenemos 10 millones entonces si o si necesitamos de esa plata más los 10 millones para fichar un nuevo portero bastante movidito el mes de enero lo futbolístico obtuvimos 4 victorias 2 a 0 en la C frente al Rennes ganamos 1 a 0 por la Copa Nacional de Francia quedamos eliminado la Copa de la Liga pero por la Copa de Francia vamos a llamar le ganamos 2-1 al Dijon y ante el Rennes goleamos 4 a 0 lo que nos permite desde lo numérico estar bastante bien si no me equivoco estamos acá está mirá punteros por 5 con respecto a las ventas hubo varias ofertas algunas no me interesaron directamente Terrier se fue al Toulouse por 10-200 me parece que es una buena cifra y Diakavi nos dejó 20-400 nos llegó una oferta del Stout City la terminamos negociando y llegamos a ese monto bueno chicos a ver intenté negociar por Oblak no pudo ser hice lo propio con Jandanovic le ofrecí a López le empezó pidiendo 15 millones terminé dándole 7 yo no sé si es un gran negocio pero tengo muchas ganas de probar a Jandanovic al menos 6 meses antes que termine FIFA 18 así que me quiero dar un gustito vamos a ofrecerle millón y medio de prima para el contrato y unos unos 10.000 más ahí unos 140.000 de sueldo ahí está no es lo que esperaban pero finalmente Jandanovic acepta así que tenemos el reemplazante de López en realidad hicimos un intercambio mandamos a López al Inter y trajimos a Jandanovic en la oficina todavía todavía me quedan unos 25 millones más o menos de presupuesto para negociar por un defensor así que voy a indagar un poquito a ver qué jugador puede llegar a venir arreglamos con la Juventus por Benatia un traspaso de 23 millones 100 que dentro de todo está bien es verdad tiene 31 años pero como dije y lo reitero mil veces quedan sólo 6 meses de juego entonces no me molesta gastarme tanta plata por un jugador grande le vamos a ofrecer 150 sin ningún otro agregado y ahí vemos si podemos achicar no hay ningún problema acepta Benatia y su agente este equipo A va a ser el que va a ir por la Liga de Francia tenemos que ganársela al PSG y por qué no llegar lejos en Europa también espero que lo hayan disfrutado que le hayan gustado este par de cambios el pensado del arquero de López y bueno llegó Benatia alguno que otro pidió en los comentarios refuerzo de jerarquía y Benatia me parece que con Debrich arman una muy buena dupla de centrales así que me gusta la incorporación del marroquí que casi nos nos salió igual que lo que nos dejó Diacabí así que me parece que también cerramos una buena venta y una muy buena compra gracias como siempre de verdad recuerden suscribirse al canal no cuesta nada activar la campanita de notificaciones así seguimos agrandando esta comunidad y le pueden dejar un me gusta al video que ayuda y mucho a la difusión gracias de verdad de corazón abrazo grande nos vemos la próxima chau chau